Los familiares del sanjileño Eduard Fernando Pimiento, quien falleció después de sufrir un accidente en la vía de San Gil Barichara, denunciaron una presunta negligencia en el hospital de San Gil. Los médicos y directivas de la institución se pronunciaron. En primer lugar, señala el vocero del hospital que en ningún momento hubo negligencia médica, ya que el paciente fue atendido bajo todos los protocolos al presentar el trauma toráxico. Posteriormente se le hace todo el manejo médico, se le coloca un tubo a tora, ya que tenía un trauma toráxico con fracturas costales, se le coloca el tubo, el paciente evoluciona en las primeras horas muy bien, el primer día, el segundo día, el posoperatorio bien, se sale de su habitación a ver un partido de fútbol, posteriormente se arranca el tubo y toca reintervenirlo nuevamente. Al reintervenirlo nuevamente, pues encontramos que se encuentra con un pulmón de choque, un pulmón con hegema agudo pulmón traumático, se le hace todo el manejo médico y se decide remitir. Señala el médico que el paciente estaba estable, pero al presentar un episodio de ansiedad, decide retirarse del tubo a tórax que tenía, situación que agravó su salud. Fue allí cuando inició el proceso para remitirlo a una unidad de cuidados intensivos, cuatro días después de estar en recuperación en el hospital, y no siete días, como señalaba la familia del joven Eduard Fernando. Se llama la clínica Bucaramanga Cardiovascular San Gabriel en el Socorro, hasta las UCI, se comenta con el centro regulador de urgencias, el centro regulador de urgencias reporta que no hay cubículos disponibles en Santander. Se hace la remisión a nivel donde haya una UCI, lamentablemente no se le da cupo a este paciente, esperando tres días, de manera pues que la responsabilidad del hospital como institución es que llega un paciente, nosotros buscamos la ubicación del paciente, pero si no hay disponibilidad de cubículos, uno hace médicamente lo que mejor le conviene al paciente para que se recupere, sin embargo nosotros no tenemos la culpa de que la red hospitalaria, la red de unidades de cuidados intensivos del departamento esté colapsada, esté a tope, y que no haya disponibilidad ni haya cupo. Señala el médico que el hecho de que no haya cupo en la unidad de cuidados intensivos, no quiere decir que se trate de una negligencia médica, ya que en el registro del sistema del hospital quedó todo el historial de las llamadas y solicitudes a las diferentes clínicas y hospitales pidiendo dicha unidad de cuidados intensivos. Nosotros hicimos lo correcto, se envió el paciente, el paciente fue aceptado después de que se le hizo la remisión cuatro días posterior, y todos los días se llamaba tres, cuatro, cinco veces al día, las veces necesarias para que recibieran el paciente, dado que el estado de salud era delicado, y aquí pues los cuidados que se le hacen son los más adecuados, pero el paciente necesita un manejo más profundo, más especializado, más técnico. Entonces, lamentablemente, es de aclarar, San Gil necesita una unidad de cuidados intensivos porque esto es una ciudad grande, si nos atendemos a los criterios de la Organización Mundial de la Salud que dice que debe haber una cama por cada 10.000 habitantes de cuidado intensivo, cosa que no la tenemos. Nosotros no tenemos la culpa, son cuestiones del Ministerio de la Protección Social.